Muy buenas noches, a continuación vamos a explicar acerca de los tipos de adaptaciones curriculares individualizadas. Los integrantes son Gina Muñoz, Liz Paucar, Freire Gisela y mi persona, Genesis Santos. Para primero comenzar vamos a ver qué son los niveles de adaptaciones curriculares. Se puede decir que las adaptaciones curriculares existen de centro, adaptaciones curriculares de aula y adaptaciones curriculares individuales. Bueno, las de centro son una escala general, primera respuesta a la totalidad de estudiantes. La finalidad de esto es responder a la diversidad, a la integración de las necesidades y prevenir las dificultades. Las del aula son los ajustes de la programación curricular del aula, el revisar los métodos y las técnicas y su finalidad es la adaptación en el aula y el desarrollo simultáneo en el aula, garantizando así a todos los estudiantes poder trabajar en grupo en base a las necesidades que presenta cada uno. Y las adaptaciones curriculares individuales, que son las adaptaciones que se realizan para un alumno en concreto y en base a los objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Y su finalidad es el seguimiento individual del alumno, reconociendo los avances y los logros. Así también preparando una carpeta donde se va a ver las actividades específicas de refuerzo para el estudiante y también las actividades. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Existen diferentes tipos que formarían parte de un continuo donde a un extremo están las numerosas y habituales cambios de un maestro hacia una aula y otras modificaciones que se apartan significativamente del currículo. Las adaptaciones curriculares, la definición es que podemos definir a la adaptación curricular como un proceso de la toma de decisiones, como elementos del currículo para dar respuesta hacia las necesidades educativas del alumno. ¿Cuáles serían estos principios que tenemos? Serían que sean significativas, el trabajo en equipo, que sean flexibles o revisables, con una valoración psicopedagógica, que sean de manera individualizada y no sustituir a un currículo ordinario. Ya, las adaptaciones curriculares son, algunas son de acceso al currículo. Estas son modificaciones de provisión de recursos espaciales, más que todo materiales personales que van a facilitar al alumno que puedan desarrollarse de manera ordinaria. Las adaptaciones suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de alumnos y estos alumnos pueden tener deficiencias motoras o sensoriales. Estas suelen ser de dos tipos, algunas son de acceso a la comunicación y otras de acceso físico. Las de acceso físico son, cuenta con recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo, la eliminación de las barreras, adecuación, iluminación y sonoridad, movilidad adaptada y el profesor que sea una persona especializada. De acceso a la comunicación, materiales específicamente para la enseñanza de este tipo, ¿no? Que nos ayuden con técnicas y también que tengan la tecnología adecuada y que cuenten con un sistema alternativo de comunicación. Por ejemplo, las personas ciegas con el braille, las lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras para personas que no cuenten con, tengan problemas de discapacidad auditiva, visual, en fin. Las adaptaciones curriculares individualizadas son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta para así responder a un fin de necesidades educativas, ya que pueden ser, estas no pueden ser compartidas por el resto de los alumnos. Es decir, esta va a ser solamente para el estudiante que está presentando esta necesidad. ¿Cuáles van a ser estos tipos de adaptaciones? Bueno, dentro de esta tenemos adaptaciones no significativas y significativas, que cuentan con elementos curriculares, como son los objetivos. Dentro de las no significativas son priorizar objetivos frente a otros, cambiar la secuencia. En las significativas tenemos eliminar la secuencia y introducir los objetivos específicos o alternativos. En los contenidos, como priorizar un área o bloque, priorizar un tipo de contenido, modificar la secuencia, eliminar el contenido secundario. En las significativas tendríamos que un contenido propio a la discapacidad y eliminar área o contenidos en el área. En la metodología, sería modificar agrupamientos en las no significativas, modificar la organización espacial, lo didáctico, actividades alternativas, programas y algunos materiales. En cambio, la significativa tendríamos que cambiar el método y los procedimientos para así ver qué recursos vamos a utilizar, qué mobiliarios y espacios serían propios para la discapacidad. Para evaluar a una persona que tiene una adaptación no significativa, hay que utilizar técnicas, hay que utilizar instrumentos de evaluación y para una que cuenta con una adaptación significativa, vamos a adaptar criterios de evaluación y vamos a modificar criterios de un curso o ciclo. En el tiempo, vamos a realizar modificaciones de temporalización prevista para un determinado aprendizaje y en las significativas vamos a ver dentro de un año o más con una permanencia en el ciclo académico. Muy bien, las adaptaciones curriculares, como ya dije anteriormente, son no significativas y significativas. Las no significativas son aquellas que modifican elementos no prescritos o básicos del currículo. Es decir, tienen tiempo, las actividades, metodología. En un momento determinado, cualquier alumno que tenga o no necesidad educativa puede precisarlas. Y las muy significativas o significativas son aquellas que realizan una programación y una previa evaluación psicopedagógica. Es aquí donde entramos nosotros. Los objetivos serán cambiar los contenidos básicos en diferentes áreas y los criterios de evaluación para que puedan consistir en esto. Pueden consistir en adecuar objetivos, contenidos, criterios de evaluación y también los objetivos, cambiar la temporalización de los objetivos, eliminar o introducir. Aquí veremos, haremos una adaptación de acuerdo al grado de afectación según la necesidad del estudiante. También para esta práctica nosotros debemos de tener un documento escrito que va, que contendrá al menos cuatro apartados, ¿no? Vamos a recoger los datos personales del estudiante y realizar un informe después de esto y delimitar cuáles serán las necesidades. Luego de esto vamos a determinar el tipo de currículo que seguirá el estudiante con las respectivas modificaciones, ya sea en objetivos, metodología, actividades o criterios de evaluación, así como el seguimiento de adaptación curricular. Muchas gracias. 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 Gracias.